Te fuiste mi amor, tu amor voló No entiendo lo que pasó, no entiendo lo que pasó Te fuiste mi amor, tu amor voló No entiendo lo que pasó, no entiendo lo que pasó Te fuiste mi amor, tu amor voló No entiendo lo que pasó, no entiendo lo que pasó Te fuiste mi amor, tu amor voló No entiendo lo que pasó, no entiendo lo que pasó Tu recuerdo todavía está aquí presente Tu recuerdo todavía está aquí ausente Esa mujer no sale de mi ser Vuelvo a recaer otra vez y otra vez Yo espero y estés bien Yo estaré esperándote Donde me dejaste Yo Es el Terrazas Benedict Manny Y otra vez estaré buscándote mujer En ese rincón de esa ciudad Y esta vez lo te soltaré Fumando todavía te recuerdo El flaco todavía te extraña mi amor En la noche me pregunto no sé lo que pasó Mi corazón ya no aguanta más Si quieres salir, irte a buscar Irte a buscar Irte a buscar Estoy sentado en la banca de un parque Y me siento como un cobarde Por no poder olvidarte Lo nuestro ya pasó Terminó por mi falta de amor Escribo lo que siento Y no veo el efecto Tomaré más de ese licor Que me hace olvidarte mi amor Solo pienso en lo que sucedió Y no encuentro razón Me siento jodido, vacío, incomprendido Quiero verte una última vez Y saber que todo estará bien Demasiado que decir Y no paro de sufrir Tendré que escribir Y no te equivoques No quiero morir, me quiero matar Quiero terminar con todo el dolor causado por tu adiós Yo, yo, yo Te fuiste mi amor Tu amor voló No entiendo lo que pasó No entiendo lo que pasó Te fuiste mi amor Tu amor voló No entiendo lo que pasó No entiendo lo que pasó No entiendo lo que pasó Sabes, no es para siempre Te fuiste mi amor No entiendo lo que pasó Yo, yo, yo